Bueno, ya estamos en la sala de los famosos, así que listos para nuestra entrevistada de hoy. Es una profesional del periodismo que ha venido a contarnos de su carrera, todo lo que está haciendo. Y me placer presentar a mi amiga personal, a Nirvana Velázquez. Nirvana, bienvenida. Gracias, Miguel. ¿Cómo estás? Un placer y muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy honrada porque crecí viendo Canal 5 y obviamente para mí es un honor estar, sobre todo con Miguel que me conoce ya desde chiquita también. Eso, sentémonos para que platiquemos. Nirvana Velázquez, ¿cuánto tiempo tenés de estar en el periodismo ya, Nirvana? Bueno, en el periodismo ya como tal cuatro años prácticamente ya. Ya en medios de comunicación seis, porque anteriormente a trabajar de periodismo ya había trabajado en medios de comunicación, pero en entretenimiento. Y también fuiste modelo, tenés que contar. Sí, de Miguel Caballero Leipa. Así es, con Miguel Caballero Leipa participé en mis periodismos y de ahí me vieron. Y ellos ahí me dieron una oportunidad con Vicente Sánchez, ¿verdad? Con Vicente Sánchez. Así es, entonces Miguel me adoptó también. Nirvana, contame un poquito de ti. ¿Dónde nace Nirvana? ¿Desde niña te gustaba esto de los medios? La verdad, sí, desde muy pequeñita me gustaba la televisión. Y pues nunca me imaginé en realidad poder llegar a estar en televisión, pero gracias a Dios se abrieron puertos, se dieron oportunidades y pues aquí estamos. Y soy de Tegucigalpa, mucha gente cree que soy de Dalí, no sé por qué creen que soy de Dalí o del sur, sí tengo mucha familia en el sur, pero no, soy capitalista. Orgullosamente capitalista. Orgullosamente capitalista. ¿Has trabajado y has mostrado Tegucigalpa por qué es tu ciudad? Sí, y otros departamentos también a los que he tenido oportunidad de viajar. Y bueno, un saludo a toda esa gente hermosa que yo sé que me está sintonizando y me tiene mucho aprecio porque no es por nada, pero la verdad sí siento que la gente me tiene mucho aprecio. Siempre hay quienes no nos quieren, obviamente. Pero bueno, igual le mando un abrazo para que me agarren amor. Es difícil ser reportera de televisión, de radio, prensa escrita. Sí, en algunas ocasiones sí, pero a la vez es emocionante, es divertido. Si usted está pensando en estudiar periodismo, pues tiene que saber dos cosas. Una, necesita mucho tiempo porque prácticamente es una carrera de solteros, le llamamos nosotros, porque sí demanda mucho tiempo y sobre todo tener vocación, vocación de ayudar, de no solo ver en nosotros mismos, buscar ventaja propia, sino que ayudar a la población que al final para eso es sobre todo el periodismo. Ha vivido experiencias inolvidables, una experiencia como reportera que dijiste, wow, este es mi mejor reportaje. Los huracanes, los huracanes de Taiyota, o sea, hice cosas que ni yo hubiera imaginado que podía hacer, de verdad, cruzar ríos que ni siquiera los mismos locales se atrevían a cruzar por el temor que tenían de cómo estaba la corriente. Sobre todo eso de los huracanes es lo que también me ha marcado bastante, considero yo, y la pandemia, ¿verdad? Que los primeros días nadie quería salir y era un reto los que, pues, trabajamos en eso en la calle, sobre todo lo sabemos, estar metiéndose en hospitales y todo eso. Bueno, ¿tenías pareja en ese tiempo? Sí, sí, y agradezco mucho. ¿Y cómo aguantaba tu pareja de que te fueras tanto tiempo de la casa? Es que la verdad, yo solamente puedo agradecerle a Francisco Cruz, que es mi pareja, exactamente, el papá de mi bebé, que ha tenido mucha paciencia, la verdad, sí siento que se ha pulido. Sin él creo que, y mi mamá, no hubiera podido porque andaba tranquila porque sabía que estaba con ella. ¿Y estabas embarazada? ¿Trabajaste todo ese tiempo también? Cuando estuve embarazada estaba haciendo mi práctica profesional. Ajá. Hasta los seis, justamente venía empezando mi práctica cuando me di cuenta que estaba embarazada, entonces fue como seis meses corridos de práctica. Ahí se me dio la oportunidad de retirarme porque me dijeron, bueno, si usted desea retirarse por su estado de embarazo y seguir su práctica después, pues lo puede hacer, pero yo decidí seguir y ya tenía seis meses cuando estaba terminando también mi práctica, mi tesis y mi graduación. Yo quería graduarme incluso embarazada, pero no se pudo por la cuestión del trámite de papeleos y eso. Bueno, saliste del medio que estabas y ahora ¿qué haces, mi hermana? ¿Cuáles son los planes de mi hermana? Bueno, mis planes son seguir en la televisión. O sea, de verdad, yo amo la televisión, me encanta. O sea, se me recuerda la voz porque... No, tranquila, dime. Sí, es algo que sí disfruto y quisiera seguir. Sí. ¿Viviste experiencias desagradables con los compañeros? Esa, esa... Como todo. Los periodistas tienen lucha de egos también, ¿verdad? ¿Viviste eso? Sí, o sea, como en todo lugar, creo. Hay momentos difíciles, pero considero que eso pasa en todos lados. ¿Alguna vez te humillaron? ¿Alguna vez una compañera te trató mal? Porque a veces la gente te mira como competencia, te hace lo mejor y todo. ¿Lo viviste eso? Bueno, creo que sí. Hubieron malos entendidos como... Es que yo considero que los trabajos a veces son eso, son como una casa. O sea, donde tenemos hermanitos, que en este caso son los compañeros de todo tipo. Y en muchas ocasiones, pues, tenemos que aprender a trabajar en equipo, aunque a veces es difícil, porque sí, a veces es difícil. Pero creo que la madurez de estar en el medio, poco a poco uno va entendiendo cómo debe de actuar a ciertas circunstancias. ¿Es difícil el mundo de las periodistas mujeres? Sí. ¿Te vas más con compañeros, varones o con mujeres? La verdad es que yo siempre, antes de los medios, siempre he tenido más amistades varones. Considero que la amistad de los varones es como más auténtica, porque entre las mujeres, muchas tenemos que aceptarlo y muchas están viendo. Somos muy egoístas, creemos que si alguien viene y va a trabajar a cierto lugar, no tiene que estar el puesto o qué sé yo. O sea, siempre somos como... nos vemos como rivales, creo, en muchas ocasiones. Obviamente, yo sé que hay mujeres que no, que de verdad, cuando alguien llega, pues, simplemente... Son democráticas, integran a las personas. Exactamente, buscan ayudar a los demás. Así que, yo creo que... O sea, de todo hay en la viña del Señor, dice una frase y en efecto así es. ¿Qué sigue para Nirvana Velásquez? Pues, estoy esperando oportunidades de trabajo. La gente creía que cuando me salí de mi trabajo anterior, yo ya tenía dónde, pero todavía no. O sea, lo que tengo sí son propuestas. Muchas gracias, de verdad, a toda la gente que cree en mí. O sea, nunca me imaginé tanto apoyo, de verdad. Pero el lugar que quieres todavía, ¿no? Es que existió en el pasado. Entonces, no sé si ahorita va a haber esa oportunidad. Si existiera esa oportunidad, nos sentáramos, platicáramos y ver las propuestas que ellos tienen y ver yo también lo que estoy dispuesta a dar, que prácticamente es todo, porque es comenzar desde cero nuevamente, pues, creo que sí. ¿Eres una muchacha que se deja dirigir, de platicar, de dialogar con los jefes o cómo es? Sí, en muchas ocasiones cuando yo considero que hay algo que sí es injusto. O sea, sí defiendo mi postura. O sea, sí la defiendo y digo, esto no me parece porque esto no es así porque yo lo hice de tal forma. Digámoslo así, ¿verdad? Pero a medida yo he avanzado, he traído una transformación, Miguel, a la madurez. Porque quizás cuando venía empezando, sí era como más... Rebelde. Sí, rebelde. Sí era más rebelde, pero creo que a medida uno va avanzando, se da cuenta que al final uno pelea por circunstancias que de verdad no valen la pena o que al final uno siempre termina cumpliendo lo que le pidieron de alguna forma como las personas quieren. Entonces, uno aprende a trabajar. Yo te conocí desde bien jovencita de la universidad y siento que eres una muchacha muy madura, muy decidida y que sabes lo que quieres. Te agradezco mucho que hubieras estado conmigo aquí. Gracias. ¿Te pasó el miedo? Estabas con miedo. Es que siempre hay nervios, pero yo considero que el día que a uno le dejen de dar nervios, estar frente a una cámara, de estos tipos de entrevistas o esta emoción que uno siente al principio de empezar un nuevo trabajo, pues ya no, retírese porque ya no tiene nada que hacer ahí, qué aburrido, sí. No, gracias, mi hermana, te agradezco mucho. Nos vamos a otro segmento de nuestro programa y ya está Betty ahí. Quiero saber qué nos tiene, como siempre, chismosa. Igualita a mí, tiene algo que ver conmigo. Gracias.